Hola, buenas noches, me presento, soy Lupita Bló, la Jarochita, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estoy aquí para saludarles a los que no me conocen y a los que me conocen agradecerles, les deseo feliz navidad y un próspero año nuevo 2021, Dios me les bendiga que se la pasen muy bien en familia, que Dios les bendiga en salud, en amor, en armonía a todos, pues pasaba aquí para saludarlos y también en colaboración con mis compañeras que por aquí van a pasar también a saludarlos y aquí estaré dejando su link abajo de la cajita, sin antes me despido de ustedes, mandándoles un fuerte abrazo y besos a distancia, que se la pasen muy bien, son mis mejores deseos para todos, para cada uno de ustedes, bueno, nos Hola amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien, yo me encuentro muy bien, gracias a Dios, mi nombre es Amada Valdez, para aquellas personas que no me conocen, del canal Amada Valovlogs y bueno, este video es en colaboración con mis amigas, es para agradecerles un poquito a ustedes, nuestros suscriptores de todo lo que ustedes hacen por nosotros, por ver nuestros videos, por comentar nuestros videos, por dejarle un like y pues bueno, nada más que quiero decirles que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo, que Dios los tome de bendiciones, que Dios les dé una larga vida, que les dé sanidad, que les dé abundancia, que nunca falte alimento y trabajo en su hogar y pues bueno, esto es un poquito de agradecimiento, de verdad quiero desearles que apapachen a sus seres queridos, que los disfruten, que cada momento a ustedes se demuestren el amor que se tienen, porque recuerden que aún con todo lo que estamos pasando en este mundo, Dios nos está dando la oportunidad de seguir con vida, de estar sanos y de tener a nuestra familia, si alguien ya se te adelantó, solamente nos queda recordarlo con amor y demostrar a las personas que tenemos aún a nuestro lado, y pues bueno, eso es todo, yo quiero desearles de verdad que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo y que Dios les bendiga siempre, siempre, que los cuide, que los proteja a todos y cada uno de los miembros de su familia, muchísimas gracias por estar en nuestro canal y a las personitas que aún no me conocen, los invito a que pasen a ver mi contenido y si les agrada se puedan suscribir y me puedan dejar en comentarios, muchísimas gracias y que Dios les bendiga, las mando un beso. Hola, hola, hola. Mi nombre es Jessica Gómez, soy de Argentina y quiero desearles muy, muy, muy feliz navidad y próspero año nuevo, que estén llenos de bendiciones, de amor, de paz, de salud sobre todo y quiero desearles que tengan un día maravilloso en la fiesta, que la pasen súper bien con toda su familia, todos, no sé si reunidos por esto que estamos pasando, pero que la pasemos lo mejor, lo mejor posible y que sean muy, muy, muy felices en estas fiestas y durante el resto del año que comienza, que lo comiencen lleno, lleno, lleno de bendiciones. Bueno, los invito a que pasen por mi canal, Jessy Vlog, bueno, mi canal tiene vlogs, recetas, limpieza, lo que hago día a día, videos con mis perritos, de todo un poco, así que los invito a que pasen por mi canal, que se suscriban y que le den manito arriba si les gusta y que tengan un día y unas fiestas maravillosas. Muchísimas gracias por todo, y mando un besote gigante y felices fiestas. ¡Chao! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches a la hora que tú estés viendo este video. Me presento, mi nombre es Ana Vega del canal Alina UVM. Hoy vengo en colaboración con algunas de mis compañeras para agradecerte que estés aquí con nosotros, que nos dejes tu comentario, tu like. Bendito sea Dios, mi familia y yo nos encontramos muy bien y eso deseo para ti, que estés muy bien, que tu familia esté muy bien, que tengan salud, que tengan paz y para desearles una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, que el año que viene sea lleno sobre todo de salud. Que tengas trabajo, que Dios te bendiga a ti y a tu familia y pues nada, agradecerte porque estás aquí y si tú todavía no estás aquí, pues te invito para que te suscribas y por ahí me dejes un comentario y yo aquí me despido. Te mando un beso, un abrazo a la distancia y nos estaremos viendo en otro video. Y no te olvides, suscríbete. Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Berenice Vargas, me presento, vengo de una casa Verinais. Si no me conocen, las invito a que vayan a conocer mi casita. Espero que les guste el contenido. Van a encontrar decoraciones, DIYs, cocina, vlogs, algunos tips de outfits. Entonces este es un canal muy variado, espero que puedan visitarlo y si les gusta, se suscriban, me dejen su dedito arriba y le den clic en la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Más que nada este video, chicas, es para desearles una feliz navidad. Espero que se la pasen muy bien, llenas de salud, porque eso es lo principal, que tengan mucha salud y que tengan un año muy próspero. Espero que se la pasen con su familia. Sé que es algo pues diferente, porque no estamos acostumbrados pues a estar a veces separados de la familia. Normalmente son tiempos en que pues la familia se reúne, pero es por el bien de todos. Entonces espero de verdad de todo corazón que se la pasen súper bien, llenos de mucha salud, de mucho amor y pues con muchas bendiciones de Dios Hijo. Entonces chicas, pues no tengo más nada que decirles, más que pues agradecerles que estén aquí en este videíto, que estén aquí con, pues con todas las chicas de que estamos haciendo posible este, este video. Espero que pasen a visitarnos a todas y pues que se puedan suscribir con nosotros, si es que les gusta, ¿verdad? El contenido, porque si no, pues ¿pa' qué? Entonces chicas, pues eso sería todo. Espero que les guste el video y que puedan pasar a conocerme y a visitarme, ¿sale? Todas van a ser bienvenidas. De verdad que estamos haciendo una, pues una bonita familia y pues nada, solo eso chicas. Muchas gracias. Bye. Mi nombre es Argelia del canal Al Estilo de Argelia. Bueno, en este canal aprenderás a aprovechar toda tu ropa, a decorar, a organizar y hasta limpiar tu hogar, todo eso con estilo y con muy poco dinerito. Pero bueno, hoy en esta ocasión es muy diferente este video. Este video es para agradecerles y para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que se la pasen muy bonita en compañía de su familia, que es lo más importante. Y pues yo estoy muy agradecida con Dios por tantas bendiciones que he tenido este año. Y que espero que también este año que venga, pues que se cumplan sus deseos o sus propósitos, ya sea que si no todos, pues algunos, pero yo les mando un abrazote a la distancia y un besote. Y muchas gracias por su apoyo. Les voy a estar pasando cinco videos de mis compañeras youtubers, que también ellas les van a desear una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y les mando también un abrazote a mis compañeras youtubers, que también a la distancia. Muchas gracias por su grande apoyo también a ustedes. Bueno, nos vemos y les mando un besote. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!